A continuación, te presentamos algunas de las herramientas para clasificar e identificar a los públicos. Ticketing o venta de entradas. Esta herramienta permite conocer al público fidelizado y objetivo del espacio. Esto se hace utilizando los datos obtenidos a través del ticketing o venta de entradas, que permite conocer los hábitos de consumo de cada persona o segmento determinado en ella. Marketing. Nos ayuda a clasificar, identificar y segmentar los públicos de una forma directa e interactiva. Buyer persona. Se trata de una representación ficticia de tu consumidor ideal basada en datos cualitativos y cuantitativos que podrías extraer de una investigación de mercado, perfiles de otros consumidores u otra información. Para crear el buyer persona, le puedes asignar un nombre y completar con los datos necesarios, como por ejemplo, datos demográficos. Sexo, edad, dónde vive, estado civil, etc. Situación profesional. Profesión, ocupación, nivel de ingresos, dónde trabaja, etc. Psicografía. Valores, metas, creencias, etc. Puntos débiles. Cuáles son sus puntos de dolor, sus retos, etc. Influencias y fuentes de información. Dónde se informa, hobbies, qué le gusta, qué consume. Proceso de compra. Cómo consume, presencial o digital, etc. Herramientas digitales. Cada aplicación de internet cuenta con un panel de herramientas para conocer las estadísticas de tu audiencia. Facebook, Instagram, páginas web, blogs y otras son canales digitales donde podrás utilizar herramientas digitales para identificar y clasificar a tu audiencia digital. Otras herramientas como las encuestas, entrevistas y focus group te servirán para rescatar información cualitativa y cuantitativa de los públicos y audiencias que desees conocer. Encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales.